Preparándose Partieron Sansa por fuera en la delantera Segunda Brittany, la que a corta distancia Brittany pasa a primer lugar, segunda Sansa Tercera Bella Divisa Tinkerbell avanza por el lado interior Va a cortando distancia, Tinkerbell pasa a la delantera En el segundo queda Brittany En el tercer lugar Bella Divisa Cuarta ubica Amada Paloma, quinta queda Sansa Sexta ubicación para Mía Carísima En el séptimo Por los palos, Veronesa En el octavo Bella Danzarina Novena Evidence Décima Chabullenta La Cocotera, duécima Bulger Décima Tercera Quemay, 40 Tinkerbell en el primer lugar, giran la curva Ingresan a tierra derecha, aumentó a dos cuerpos Su ventaja, segunda Brittany Tercera Amada Paloma, cuarta Sansa Quinta Bella de Ibiza En el sexto lugar por fuera Mía Carísima Séptima Evidence En el octavo por el centro Chabullenta Novena Veronesa Tinkerbell, cinco cuerpos 300 metros finales Segunda Brittany Tercera Sansa Cuarta Amada Paloma Quinta Chabullenta que avanza por fuera En el sexto Evidence Séptima Bella de Ibiza Octava Bulger Sigue la delantera Tinkerbell Mantiene muy fácil la delantera Chabullenta Pasando al segundo lugar Tercera queda Sansa Último metro gana fácilmente Tinkerbell a Chabullenta Tercer lugar Sansa Cuarta Bulger Quinta Veronesa Sexta ubicación para Brittany En el séptimo Llévame a volar Octava Amada Paloma En el novena Bella de Ibiza Décima Evidence Undécima Bella Danzarina Duodécima que más hay 40 Último lugar para Mía Carísima La cómplice La Cocotera Y la matinata La cantina Cap bla by Tabbia Llévame a volar Y unaiczina Estrela Y una!!!!!!!! De sized